Amigos, en esta ocasión nos venimos al Instituto Miguel García Granados porque aquí los jóvenes, miren, traía coca en bolsita pero es de esta coca, no piense mal pues está mejor, miren, las reacciones ¡Eso! Nos han comentado que en este lugar lamentablemente han estado sucediendo cosas respecto al movimiento de sustancias ilícitas vamos a hacer una inspección del lugar ¿El fondo? Comandante Esto pasa automáticamente a hacer evidencia que a los dueños de las mochilas claro, quién sabe cuál es su mochila Estaba tocando esto y por qué no quiere que lo toque ahora también da cosa tocarlo por cualquier evidencia No tiene nada No tiene nada Mírenlo ¿Usted cree que no tiene nada? ¿Entonces por qué? No, no, no Ok, vamos a hacer la revisión ¿Qué le dije? Cuando sospecho uno de la persona Es que sí, ahí está ¿Qué le dije? Ahí está Ahí lo tiene Vamos, ahí está Lamentablemente Lamentablemente en su mochila acabamos de encontrar coca No, usted sabe que lo tiene Yo sé que no lo tiene No, eso ni siquiera es mía No me digas No me digas Se la voy a enseñar Y tú me la explico Ok, ok, mire ¿Es o no es coca cola en bolsa? Sí, es coca cola en bolsa Entonces nos mintió Eso no es Mírenlo Me la puedo tomar Tómensela con todo gusto Y regalame un saludito a la cámara La mira con cariño Es una broma Quiero que me responda rápidamente ¿Por qué el detector marcó Que usted tenía coca en su mochila? Coca Coca, así como lo ve Así como lo escucha No, joven El detector Ok, viendo la cámara en todo momento El comandante va a revisar A ver si el escáner Fue algo que es muy Es imposible Ok Ah, sí pues Los Los típicos Los típicos ¿Qué le dije? ¿Qué le dije? Ah, ja Te lo dije yo Hombre, ¿qué le contaba? Hombre ¿Qué costaba vos de suja de verdad? ¿Qué te costaba? Joven Joven le voy a informar De su situación Lamentablemente Acabamos de encontrar Coca En bolsa En su mochila Díganme si no es ¿Es suya o no es suya? Jajajajaja ¿Qué le dije? 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 Es de la mira con cariño Una pequeña broma La mira con cariño Gracias por ver el video.